Eso era un equipo. Tenía una fuerza, tenía un amor propio. El sentido de pertenencia, que es muy grande. Yo pensé que Diego no iba a poder jugar el Mundial. Si yo no atajaba, Argentina iba a estar afuera. ¡Ahí va a ir Serena! La gloria que te daba el camiseta de la Argentina es impagable. Jorge Burruchá, ¿qué cambió desde aquel gol desde el 86 a lo que pasó en el 90? Y mirá, al 90 nosotros llegamos un poco a los tumbos porque, si bien la lista Carlos la dio poco antes, se hizo un gran recambio. De alguna manera llegamos con la misma incertidumbre, más allá de que éramos defensores del título que el 86, porque el equipo de los partidos amistosos no había rendido bien. Carlos estaba a la búsqueda de algo parecido a lo que había funcionado en el 86, con muchas caras nuevas. Pues el artífice de todos estos grupos. Él armaba y estaba siempre en los pequeños detalles. Más que nada, fíjate cuando nosotros vamos a jugar a Italia, él lo que propone, más que nada, es que haya jugadores italianos. Jugadores que estén jugando en Italia, para que la gente se ponga del lado nuestro, más que nada. Más allá de la condición técnica, la condición de cada jugador, él pensaba en esos pequeños detalles y el hecho de ser local allá en Italia, que por ahí muchos no lo pensábamos. Él buscaba a jugadores que jugábamos en el fútbol italiano, por el idioma, por el tema de que conociéramos el ambiente. Seguramente el hecho de que yo esté jugando en Italia, conocer el fútbol italiano, creo que es el fútbol más competitivo, más importante, da una ventaja mayor, ¿no? Conocer jugadores de todos los países seguramente es mejor. Estamos acá trabajando y estamos con toda la ilusión, ¿no? Puesta en este Mundial, porque es muy difícil llegar. Y bueno, una vez que uno está, trata de hacer todo lo imposible, ¿no? Para llevarse otra vez la Copa. Mañana empieza el gran campeonato, ¿no? Es la visión de cualquier muchacho que alguna vez corría atrás de una pelota. Sí, seguro. Para mí esto es la culminación de una buena carrera, ¿no? Llegué a los 24 o menos a este Mundial, aunque me toque o no me toque jugar, bueno, estoy acá con todas las ganas de ayudar al equipo. Camerún es un fútbol africano donde se asemeja mucho al fútbol brasileño, con gran velocidad. Yo pienso que va a ser el partido más precedente ante la Argentina, porque va a ser el primero y es el que va a dar la pauta de cómo está la estrella. Escucho hablar por televisión o hablan y se llenan la boca de Brasil, de Alemania, de Italia y Argentina lo dejan. A mí me está bien, lo que pasa es que no saben lo que nosotros tenemos dentro de la banda, ¿no es cierto? Así que a mí me gusta que hablen siempre los demás, pero claro, en el 86 decían lo mismo y la Copita de la Copa de Argentina. Nery Pumpido, ¿lo sorprendió Camerún? No, yo no creo que fue sorpresa. Yo creo que nosotros estuvimos tal vez mejor. Un equipazo, lo que en definitiva casi llega a la centenar del mundo. Fue un partido donde ellos tuvieron muy duro todo el partido, utilizaron mucho el juego muy fuerte. Los fogos existían continuamente, no medían la gravedad, porque Camerún en la jerga nuestra fue una carnicería, porque pegaban de todos lados y para todos, repartían a todos iguales. La patada que le ponen el planchazo a Diego en el pecho, el día de hoy ya está, ya tenés que ir caminándote solo para el vestuario, o los tres que le pegaron en fila a Cani hasta que el último lo agarró, ni hablar después del Ross. El Ross era muy alevoso, o sea, iban al bulto, como decimos. Contame la jugada del gol de Camerún. No, no, un cabezazo que la pelota me pega en la punta de la rodilla, y bueno, y se mete, ¿no? Cabecea de bien arriba, se le eleva bien y cabecea muy para abajo, y bueno, en parte me sorprendió ahí la pelota, una equivocación que termina en gol. Saltó mucho, sí, sí, se sorprendió a lo que se elevó, eso sí, sorprendió mucho a lo que se elevó. François Mamichic, contame la jugada del gol, contame cómo fue y cuánto saltaste. Fue una jugada, era una pelota parada al lado izquierdo de nosotros, Emanuel Cudé tiró, Macanaki desvió en el primer palo, el balón tomó altura, fue a buscarlo en el segundo palo, cabeceó, un rebote antes que Pompidou se lo deja pasar. Me tocó la chance de marcar ese gol, y a Camerún de ganar ese partido, y esa Copa del Mundo fue para Camerún un gran momento. ¿Cómo fue el clima después de la derrota, el vestuario, cómo estaba el plantel? No, dolido, dolido, no era plantel convencido, que las cosas las veníamos haciendo bien, nos dolió mucho, pero bueno. ¿Qué le dijo Carlos después del partido, respecto a lo que se venía, respecto a su propia sensación? No, no, una sensación fea, por empezar perdiendo un partido no es bueno. Y después, a los dos o tres días, vi un programa en aquella época, salía por la calle, vi que preguntaba a la gente, en la calle Florida, entraba a los negocios, y le preguntaba a la gente sobre nosotros. Imagínate, hizo otra vez ese video, la barbaridad que decía la gente. Realmente no me esperaba esto. Y esto lo tienen que llevar a Babucha, a Tacamerún, y platican con Coco. Están en un recreo, ocho días de recreo. Esto le gana a la Argentina y ¿sabés lo qué? Mal Argentina, mal. Ninguna opción de gol en el segundo tiempo. Yo pienso que Argentina está muy bajo actualmente. No hay goles, señor. No hay goles, nos falta goles, nos falta güine, nos falta güine, sí, sí, sí. Con Bilardo, ¿qué querés? Sin Bilardo no podés ganar nada. ¿Qué le dice Bilardo antes del partido con Unión Soviética? Hice una charla bastante fuerte, en vez de dar unos ánimos, nos tiró más abajo, nos dijo. Que él así no volvía, viste, a la Argentina, en primera fase, que iba a tomar los comandos del avión y que lo iba a tirar en medio del océano. Que después te llevó a las cosas, nosotros íbamos a los pasillos y decíamos, les habla el piloto Bilardo, estamos para aterrizar y estábamos en medio del océano. A ver, es una vida que manejaba un plantel de personalidad, ¿no? Para plantearte en tu orgullo más íntimo y creo que le dio resultado. Seguramente, quizás, ¿no? O sea, la Unión Soviética es el equipo quizás más difícil. La Unión Soviética es una potencia en el fútbol, creo que si sale todo bien, creo que Argentina y Unión Soviética pasan a otra ronda. El día ese de Rusia fue el partido en el cual yo siempre dije fue uno de los más difíciles. Me tocó jugar con la camiseta de la selección y en el periodo de Carlos porque habíamos perdido el primero y porque de palmar en este Carlos con lo que no había dicho después de Camerún que no iba a tirar el avión abajo, que él no volvía a la Argentina. Más allá de los rivales que tuvieron después y de lo que quedó en la memoria, en la previa era un rival complejo, venía de éxitos en los olímpicos, venía de un subcampeonato europeo. ¿Cómo recordás aquella Unión Soviética? Yo los conocía porque cuatro o cinco de ellos jugaban en la Juventus, jugaban en el club italiano, jugaban en otros equipos importantes de Europa, Zábaro, Protasov, así que para Camerún era un equipo durísimo y todos creían que teníamos que ir a dar vueltas historias y encima nos tocaban los que en la previa calculábamos los dos partidos más difíciles que eran unión de la Unión Soviética y Romaña. Viene tal vez el momento más duro para vos, contame esa jugada y esa lesión. Sí, es más duro por supuesto en un primer momento de la amargura, del dolor, de la jugada, una jugada que yo salgo a tapar a un jugador ruso que me viene a enfrentar, lo tapo y en la carrera me choco con el Vasco con la articochea, pero por supuesto el dolor de la lesión, el dolor de quedar afuera un Mundial, pero después uno se pone a pensar un montón de cosas en esto del fútbol y si el fútbol me había dado todo, porque el fútbol me dio todos los títulos que jugué, me lo dio a todo, también uno está dispuesto dentro de una cancha que puede pasar esto, entonces lo tomé con tranquilidad. ¿Te acordás el momento en el que se lesiona Neri? ¿Cómo estabas en el banco? ¿Cuándo te das cuenta que de verdad vas a entrar? No, me doy cuenta rápidamente porque la jugada seguía y Neri continuaba tirado en el suelo, por eso cuando se quedó y empezó a hacer señas con las manos entendí que era una lesión o un golpe fuerte, que por lo menos le impedía en ese momento levantarse, después nunca imaginé que iba a ser una lesión tan grave. El momento en el que te vas, hay una imagen muy puntual en la que te llevan, ¿qué sentías? ¿podías pensar? ¿había calma? No, estaba, en el video se ve que ya se me había puesto en la cabeza que yo estaba tranquilo, con dolor por dejar a mis compañeros, momento triste por venirme, pero estaba con mucha tranquilidad. Y encima es un partido en el que se da el cambio y encima está la jugada de la mano de Diego. Claro, porque yo entré en el córner en contra y fue la primera jugada. Todos dicen que fue mano Diego, no sé si fue mano. Aparte no tenía ninguna responsabilidad, vino el córner, anticiparon en el primer palo en un lugar donde yo no podía salir. Sí, bueno, la de Diego está horrible porque después de la lesión de Neri es un centro que después lo cargábamos a Boyko, le decíamos tuya, mía, le decíamos a Boyko, cuando salió y no la agarró y Diego que la saca con un puñetazo terrible con la mano. Un córner que tuvieron los soviéticos, creo que uno la peina y Diego que estaba en el primer palo con la mano, la toca, le pegan la mano más que nada y justo me cae a mí y yo rechazo enseguida. Seguramente hoy en día sería penal, pero bueno, nos salvó también porque era el 1 a 0 para ellos, íbamos 0 a 0 en ese momento, creo. Calculá que hubiera sido brava si la primera pelota la íbamos acá dentro y ni siquiera la había tocado. ¿Qué valor tiene en tu vida y en tu historia ese gol? Bueno, en la previa cometo la equivocación de no entrar al área y ya me imaginaba que Vilargo me iba a retar porque cuando Diego tenía la pelota por la izquierda, aunque estuviera de forma imposible a sacar un centro, Vilargo siempre decía que había que ir al área porque Diego de alguna u otra manera sacaba el centro. Yo lo vi imposible, no fui y sacó un centro impecable al punto de penal y yo dije chau, ahora se llama el vestuario ¿por qué no fueron al área? Entonces en la jugada siguiente, esa pelota va al córner, la agarro al vasco del artículo 8M y me metí al área y me cayó perfecta. Así que recordando lo obsesivo de Vilargo me llevó también adentro del área para poder hacer el gol. Y después la emoción, después la emoción, no sabés qué hacer, ¿viste? Festejé mejor otras veces, esto me genera emoción y recuerdo solamente el recorrido hacia el costado. Y cuando hay un Mundial van a pasar mi golpe y lo van a ver mis nietos, mis bisnietas, es decir, que dejé el legado de mi apellido en un Mundial donde mi familia va a poder recordar que ese era el pariente que jugaba en la selección. Y después a nivel, bueno, a la importancia del gol a la situación en la que veníamos. Veníamos de perder la lesión de Pompío, había que desbloquear cuanto antes resultaba y tuve la suerte de hacer un golpe fue muy importante para lo que vino después. Un partido que tuvo una gran tensión, una gran obligación que sí o sí teníamos que ganar y el gol se produce dentro de una jugada que arrancó bien, después termina en una serie de rebote. Quiso tirarla como para el córner sin darse cuenta que yo en esto que me había pasado en la jugada me habilita y cuando recibo tenía al arquero que me sale rápido y le pego por abajo al primer palo y fue el gol del desahogo de la tranquilidad porque nos poníamos dos a cero contra un rival durísimo. El equipo argentino de estos mundiales no es aún como el equipo de Argentina de cuatro años antes en México. No es pasado un siglo. ¿Qué pasó? No, pasa que yo en el campeonato mundial pasado tenía 16 jugadores en el país y seis afuera. Ahora tengo 16 afuera y seis en mi país. De todas formas yo creo que Argentina hoy se jugó junto a la Unión Soviética la primera final del campeonato. Esto es una final. José Horacio Basualdo, ¿cuántos se jugaban con Rumania? Con Rumania nos jugábamos obviamente la clasificación como sea. Yo creo que el partido muy bravo fue el anterior que lo había que ganar si o si lo ganamos y después con Rumania la idea era no perder. No perder porque era una manera de poder ya adentro estar aunque sea que ya sabíamos que íbamos a entrar como el tercer mejor pero era una manera dentro de todo de poder pasar que era la consigna. La consigna era no quedar eliminado directamente en el grupo. Fue un partido duro de lo físico porque incluso se lo ve a Diego yendo a los pies de los rivales fue un partido friccionado también. Partido friccionado en el cual ese partido fue cuando empieza el calvario de Diego con el tobillo. Yo creo que ahí fue donde le pegaron la patada que derivó después los otros partidos jugar Diego con ese tobillo. Sufrió un golpe total en el tobillo izquierdo que ya estaba malherido así que eso hizo también de que en algún momento él saliera en Jotas era una manera de evidenciar para que todos se dieran cuenta sobre todo la violencia con la que se iba a jugar o con lo que lo iban a marcar. Después del partido con Rumania que se lo hizo todos los partidos infiltrados era un tobillo hinchado negro de toda la sangre dura. A mí me tocó compartir la habitación con Diego y lo veía todos los días como tenía el tobillo. Yo creo que cualquier jugador normal no puede jugar al fútbol con el tobillo como lo tenía Diego. Yo creo que son esas mentalidades esa mente que tienen esos grandes jugadores que no se quieren bajar nunca que quieren estar siempre. Yo pensé en su momento que Diego no iba a poder jugar el Mundial porque no. Yo creo que cualquier jugador no puede jugar con el tobillo como lo tenía él inflamado así y con lo que le dolía. Pero además de eso en un entrenamiento de fútbol con los chicos de la primavera de la Roma sufrió un golpe que le produjo el arrancamiento de la uña del dedo gordo de su pie izquierdo y eso lo sumió en momentos de angustia de desazón porque después de tanto esfuerzo y de la manera en que Diego esperaba la disputa de ese Mundial no fue fácil desde el punto de vista emocional o anímico. pero él sin embargo con la interesa que tiene con la personalidad que tiene se bancó todo eso. Después de las lesiones después del arranque difícil con Camerún después de todo lo que le va pasando les aparece Brasil ¿qué te pareció y qué sensación tuviste cuando te enteraste el rival? Nosotros ya más o menos sabíamos que si nos tocaba salir clasificado como clasificamos no iba a tocar un grande un candidato al título. Lo que venga de ahora en más es difícil como iba a ser cualquier rival creo que a nosotros nos sirve estar en la final nuevamente para que Argentina vino a eso entonces encontrarnos con un equipo difícil ahora aparentemente en los papeles encontrarnos ahora en octavo encontrarnos en el final es lo mismo porque Argentina no viene a durar en este campeonato del mundo. Y el partido que los brasileños no querían encontrarse tampoco porque para ellos había habido una primer fase donde ellos la pasaron la pasaron muy bien jugando muy bien. ¿Qué te pasó en el momento que te diste cuenta que el rival en octavos era Brasil? Es un clásico son dos equipos grandes jodidos al que le toca quedar afuera es fracaso rotundo en octavos de quedarte afuera en octavos de final. Brasil venía embalado y nosotros entrando por la ventana pero sabiendo y principalmente y de eso se trata el fútbol de cuáles son tus limitaciones cuáles son tus virtudes y Carlos nos la dijo perfectamente la charla. Tuvimos un primer tiempo para el olvido un primer tiempo que realmente ahí es cuando uno dice bueno la suerte a veces en el fútbol se te da y a nosotros se nos dio. No tuvieron tanto como habían pensado pero sí tuvieron ocasiones importantes un tiro en el palo otras pelotas que pasaron enrasando ahí Brasil tenía un gran equipo la verdad hay que reconocer eso pero bueno jugamos a lo argentino a meter huevo y corazón En el primer tiempo fue tremendo fue lo que dijo Bilardo era Branco Giorginio creo que era el otro lateral que nos iban a complicar el partido y así fue lo único que no tuvo en cuenta Bilardo en ese momento fue la habilidad de Baldo pero porque era marca de Justi y Justi tenía mucha cancha al venirse los dos laterales juntos los volantes nuestros se abrían mucho y dejaban mucho campo y mano a mano a Justi no me ganan no me ganan no me van a ganar porque si no si no hicieron este gol si no hicieron este si no hicieron este no me van a ganar pero vamos a ganar nosotros pasó ese primer tiempo sin pena ni gloria después el famoso charla de Bilardo que los rayados somos nosotros es el a los rayados y era cierto porque la verdad que fue cierto porque no invocábamos un pase nos dijo que tratáramos de darnos la pelota a los que teníamos la misma camiseta mejoramos lo emparejamos el partido y la única posibilidad que tuvimos clara tremenda jugada de Diego y una sensacional definición de Cani Apareció la magia de Diego en un instante con un Cani que cuando la agarró ya dijimos gol nosotros porque sabemos de la velocidad que tiene Cani y que no lo iban a agarrar nadie Diego hace una jugada maradoniana porque él arranca también en mitad de cancha se saca a Lemao que después fue criticado porque no le pegó porque era compañero Gambetea creo que a Dunga también y se va medio cayendo y hasta cuando mismo se cae el tía como el cuerpo para la derecha y metió ese pase como él él lo podía meter y después Cani hace una mague bárbara Tafarel se tira lo gambetea y define de zurda que fue que fue uno de los goles que más emoción nos dio porque era Brasil porque la bala como dijo Carlos que había que aprovechar la aprovechamos y nos dimos cuenta que no nos podían empatar porque eso pasa en fútbol y ellos ahí se vinieron abajo me hablaba recién del gol de Cani Diego lo ha criticado mucho a Cani porque más allá de la emoción y del gol que dijiste que fue muy gritado en el festejo de Cani fue un punito al aire pero Cani Cani es así tipo sensacional ni hablar del jugador pero es verdad Diego después lo puteaba porque hacía el gol que dejaba afuera nada más y nada menos que a Brasil con todo lo que significa en el fútbol sudamericano un clásico Argentina-Brasil y en octavo de final de un mundial lo que pasa que cuando él lo quiere explicar que dice no todavía faltaba mucho los goles hay que festejarlo no importa si después perdemos 8 a 1 pero los goles yo creo que hay que festejarlo no importa después veremos cómo sale el partido pero no podés esperar a terminar el partido para poder recién festejar el gol porque ahí no sabes si festejar tu gol o si festejar que ganamos o sea se te mezclan las cosas pero los goles hay que festejarlos y eso es lo que decía Diego y es cierto la verdad que los goles son en ese momento y hay que festejarlo en el momento en ese partido hay un episodio del que se ha hablado mucho bidón branco qué viste qué no viste yo no te puedo no puedo decir nada porque no no lo jugué al partido ese no lo jugué yo lo que sí sé es lo que vi en el juego es que los dos laterales iban tanto al ataque que en algún momento se tenían que parar o sea en algún momento lo teníamos que controlar nosotros nosotros teóricamente del mito que ya se está instalado en Italia 90 con ese bidón supimos lo que prácticamente todo el rumor que hubo alrededor no hubo nada de confirmación no hubo nada de sí sabíamos este bidón había que agarrar este no se dio nos enteramos cuando ahí después las charlas pero no en realidad no sabíamos yo no vi nada ni tomé del bidón la verdad te digo a veces entre risa y hablar en serio yo no sabía nada no no sabía nada después Branco hizo esa declaración que había un bidón si vos me decís a mí meterle algo a un bidón es jugarse la vida y hasta una descalificación pero pasa más allá de eso el partido de última lo ganamos y Brasil lo perdió por el bidón Galinde entró con su bandejita sus canastitas de agua yo tomamos porque encima hacía como 50 grados de calor minuto 40 porque digo estaba ahí teníamos todos sed estamos tomando Branco vos ves que se asoma y no se asoma que le pido no le pido y por ahí le pide y después cuando él toma que siente como un gusto amargo y después como nos ve tomando sigue tomando igual entonces no sabemos qué tenía no sabemos quién preparó después no se sabe nada después todos rumores un mito pero igual deja una enseñanza que nunca y es una enseñanza que a mí me la han dicho todos nunca hay que tomar agua del contrario nunca nunca hay una imagen muy famosa donde después del triunfo una largas todo lo que había adentro era la parte donde estaba todo el periodismo porque yo al entender italiano yo escuchaba las barbaridades que decían las críticas contra Diego contra todo la verdad que me me desquité me encanta putear que voy a hacer soy un puteador serial y ahí me pude desquitar pero bueno el fútbol se trata de eso donde los merecimientos no existen porque desde ese lugar obviamente que Brasil mereció más pero nosotros desde lo consciente que fuimos y éramos sabíamos que teníamos que aprovecharla la que teníamos y bueno qué manera de aprovecharla Brasil jugó bien en el primer tiempo pero en el segundo se jugaron con todo yo creo que en el primer tiempo teníamos el temor yo tenía el temor de si podía Justi si podía Rulles si podía Maradona dije vamos a cuidar vamos a tenerlo vamos a ver hasta cuándo podemos tener nosotros la cosa nos querían cortar la cabeza no pudieron ¿estás feliz? feliz pero al máximo feliz por por Cani feliz por Carlos feliz por feliz por por todo feliz por todo lo que creímos siempre en esta selección Tiburcio Servizuela se habla mucho de Brasil y de Italia pero aquel partido con Yugoslavia fue difícil era un rival tremendo muy buenos jugadores la mitad de la cancha eso era muy buena muy buena y bueno nosotros nosotros éramos un equipo que controlábamos al rival y después de a poquito empezábamos a reuniarnos del juego este equipo no nos dejó nunca no nos dejó nunca porque tenía jugadores de un lado tenían buen trato de pelota y no daban ventaja en la mitad de la cancha como para que nosotros podamos ser superiores un rival muy europeo ese ya era otro tipo de juego algunos jugadores yo ya los conocía Toico estaba siendo prácticamente el Maradona de ellos y después un fútbol agresivo un fútbol europeo contra Yugoslavia que no no me da un gol que yo lo hago faltando poco para terminar el suplementario con la cadera con el hueso y no lo cobra para no mancharse porque aparte no había bar no había nada obvio y firma los penales nuestro primer partido a penales que bueno empieza a agrandarse la figura de Goico llega a la tanda de penales y encima en esa definición erran dos jugadores trascendentales para Argentina fue una definición accidentada contame qué te pasó al ver que erran Maradona y Troglio se vino se vinieron los sueños un poquito por el suelo porque desaparecieron en ese momento la ilusión esa que teníamos de llegar lejos porque había errado Diego encima después el siguiente penal lo erra Pedro entonces estaba todo en contra nuestra me tocó un momento difícil porque cuando vos vas caminando para tirar un penal vas con una mezcla de sensaciones de emoción ansiedad cagazo hidalguía cobardía todo junto va ahí en esa caminata pero no hay nada peor que cuando te tenés que dar vuelta después de haberlo errado son momentos terribles sobre todo cuando llegas a la mitad que los compañeros te palmean igual y vos decís por dentro deben estar coteando como locos pero bueno tuve la suerte de patear y tuve la suerte de que Goico me salvó Goico primera tanda de penales empieza a aparecer el personaje el héroe ¿cómo fue la primera? la primera fue más complicada que la segunda en realidad porque si bien nosotros arrancamos ganando la serie en un momento quedamos abajo y cuando ya vienen a patearme a mí el cuarto y el quinto penal ya no dependía de que nosotros hiciéramos los nuestros porque si yo no atajaba Argentina iba a estar afuera por más que convirtiéramos los dos y ahí fue más duro que contra Italia obviamente pero bueno nunca se pierde la fe y la esperanza porque yo me sentía confiado en esa instancia en esa situación y por suerte pude atajar el cuarto y el quinto y mis compañeros a hacer el cuarto y el quinto ¿el abrazo con Dios después de Yugoslavia fue especial Goico? el primer contacto de popularidad tener al tipo más conocido del planeta el ídolo más grande del fútbol argentino y vos en ese momento a la par con él siendo tapa de todas las revistas increíble 6 años de mi vida aquí a Napoli creo que la gente ormai me conozca bien y hará el tifo para mi nacional yo no le puedo preguntar más de tanto que le he pedido en estos 6 años a los napoletanos pero si me quieren ver contento seguramente me hará mucho piacer que tifino la Argentina también porque nosotros tenemos necesidad y yo creo que cuando Napoli tuvo necesidad de Maradona siempre he respondido bien ¿Cómo era la situación norte-sur el amor de unos el odio de otros Diego en el medio ¿lo viviste de cerca también? Bueno eso fue aparentemente un hecho histórico en Italia ¿no? y en ese caso el fútbol le servía a los napolitanos como para por primera vez en la historia poder levantar la voz y decir aquí estamos en ese sentido la presencia de Diego tuvo efecto devastadores para el norte porque el Napoli comenzó a ganar prácticamente cada competencia no solamente Copa Italia los escudetos la Copa UEFA y esto al norte opulento no le no le hacía mucha gracia pero servía también para que los napolitanos recorrieran Italia de de un extremo a otro con ese orgullo de sentirse por primera vez protagonista porque realmente ese fenómeno sociopolítico era muy evidente con carteles con banderas que invocaban no sé que el Vesubio volviera a estallar como en el 79 después de Cristo desatando sí un fenómeno social increíble desde ese punto de vista ¿Diego dividió Italia en aquel mundial en Italia 90? Sí Diego dividió Italia desde cuando empezó a ganar con el Napoli así que la organización de Italia 90 hizo el error increíble de no pensar que pudiera estar un cruce entre Italia y Argentina y se pudiera jugar en todos los lugares que iban a hospedar el mundial menos que en uno menos que en Nápoles y así fue al final porque la semifinal se jugó en Nápoles y estaba la inicial en Nápoles totalmente dividida porque Diego Aschá es Dios ¿no? Comunque yo voglio decir una cosa a todos los tifos italianos nosotros en Nápoles tuvimos todo de Diego Armando Maradona y yo soy el primero a comprar el billete para ti hacer la Argentina ¡FORZA ARGENTINA! ¡No! ¡No! Tuve un montón de gente diciendo bueno Diego a mí me regaló mucha alegría pero yo soy italiano Diego purtroppo está en el nuestro cuore cuore y anima nuestro de Nápoles porque nosotros hemos vivido una vida en el Estado y purtroppo debe perder la Argentina y otro que se acuerdan del racismo del norte contra la gente del sur y aparte la selección Diego que tenía todo por ganar ustedes con un Diego criticado con todo este condimento medio que iban contra el mundo Sí, hicieron partido en el contexto porque lo que nos habían castigado bueno, la división norte-sur de Italia la representatividad que tenía Diego con el sur y bueno, era todo como un condimento muy grande, pero insisto fue el mejor escenario que nos pudo haber rocado, no es que fuimos locales, pero era el lugar más neutral que podíamos jugar Obviamente que todos querían que Italia jugase la final, esto no cabe duda y los italianos se sintieron ya en la final antes de jugar contra nosotros y es lo que nos tocó el orgullo, por eso no fue casualidad que hayamos jugado en nuestro mejor partido ahí. Yo digo que en fútbol más allá de todo esto cuando vos, obviamente jugás mejor que el otro, vas a tener más chance de ganar, cuando vos peleás vivimos sin jugar bien cuando no te bajan ni los árbitros ni los rivales, ni la gente y ese grupo tenía un ADN muy particular que era la fortaleza la fortaleza anímica de ese grupo que es la que Carlos nos metió desde el primer día Sergio Boicochea la noche del partido con Italia fue la noche de tu vida? Sí, porque es muy difícil de recrear toda la situación de la competencia máxima una instancia muy individual para el arquero que es la de los penales y haber atajado y que el equipo pase entonces es una noche ideal por todo el contexto creo que es muy difícil de superar o de tratar de igualar en la emoción en la importancia de la competencia y en el protagonismo ¿Qué te pasa cuando te acordás ese último penal? contámelo y contame la corrida yo digo que a veces no es lo lindo atajar el penal sino saber cuando te moves y sabes que ya lo vas a atajar por ejemplo el de Donadoni cuando inclinó el cuerpo yo amago y me vuelvo para el mismo lado cuando viene la pelota ya sabía que no se me iba a escapar lo iba a atajar Donadoni no es un especialista no lo tengo como tal ahí va arrancó mal atajó Boicochea atajó Boicochea atajó Boicochea viejo y peludo nomás vamos a ver ahora va a Maradona a Diego lindo para ver además la actitud del estadio que nos ha silbado a todos a ver si Argentina puede tomar un gol de ventaja Mariego gol grande Diego el de Serena vino con un yo sabía que iba a venir un garrotazo como el que finalmente fue y cuando salió no sabía porque me podía pegar me podía rebotar no había esa seguridad de que yo iba con mis manos hacia la pelota a ver Vasco se ha agrandado ahí va a ir Serena ahí va a ir Serena atacó y Argentina finaliza el campeonato del mundo como decía Argentina lo que me va a quedar grabado siempre es el silencio del estadio en la corrida de esos 50 metros hasta la mitad de la cancha que fue un destello pero en la cual te pasan un montón de cosas por la cabeza cuando terminó el partido de acuerdo que nos abrazamos nos dijimos que ese era el partido que Argentina esa era la final de Argentina el partido que había que ganar la final de Argentina era poder sacar a Italia del campeonato una Italia insultado al himno todo por culpa de Diego el problema no era con Argentina el problema era con él fue un festejo increíble porque fue muy deseado también un maravilloso un formidable acto de justicia Argentina ha ganado por penales lo que debió ganar en la cancha un resultado peritado segundo la de Pilar después de la cualificación final de Argentina con Italia yo pienso que sí porque Argentina hoy ha chocado el viento esta partida y creo que el triunfo es valio para nosotros es importante para nosotros porque Argentina hoy ha jugado mejor complimenti a Argentina una Argentina Diego podemos decir brava y también fortunada en el seno de la campeona del mundo ¿tú estás de acuerdo? sí fortunada todo el esfuerzo que habíamos fatto todo el esfuerzo que hicimos es para todos ustedes y bueno esperemos ahora la final con tranquilidad y espero personalmente que lo hicimos felices a todos Gabriel Calderón ¿cómo llegaba Argentina a la final del mundo? y la verdad después de pasar todas las adversidades y obstáculos que se pueden presentar en una Copa del Mundo yo creo que fue el mundial bandera a superar dificultades desde el primer partido y bueno y llegamos llegamos destruidos pero llegamos y hasta casi le damos un susto a Alemania y nosotros llegamos muy disminuidos a la final con cuatro menos que fueron el Checho el Gringo Cani y el Vasco por Amarilla y Expulsión yo llegué con los justos después de dos de dos suplementarios Oscar también de hecho Oscar sale en el entretiempo porque no aguantaba más de la Cubalgia Diego siguió jugando con ese tobillo que era que era un zapallo que el clima después de haberle ganado Italia el clima fue mucho más hostil que hasta ese momento porque el clima no era hostil porque nosotros más que normal ir a jugar con Camerún a Milán y Milán quiere que gane que está Diego no quería que ganara Diego porque Diego jugó a ver Nápoles pero acá hay una guerra muy detrás entre el norte y el sur donde Diego acrecentó todo con dichos en la previa del partido con Italia y eliminar Italia también nos costó que encontráramos un clima muy feo en el partido me queda la sensación y el gusto amargo que creo que si bien Alemania era superior durante todo el campeonato a nosotros en el tema de juego yo creo que estaba muy parejo el partido creo que se podía llegar no sé si a ganarlo pero no a perderlo no a perderlo si no está la historia de este penal el equipo completo Argentina no pierde era nuevamente campeón del mundo estoy completamente seguro y bueno y una equivocación de un árbitro sacó a Argentina de tener el segundo campeonato del mundo seguido ¿cómo evaluás el trámite del partido a la distancia? no a ver un partido totalmente equilibrado nosotros la verdad que siempre tuvimos el mérito sin jugar nuestro mejor fútbol y siempre hicimos ese plus que hizo que salgamos adelante en los partidos de penal o como sea pero que sacáramos adelante los partidos y el partido de Alemania fue nosotros como te dije con toda esa dificultad de un partido igualado no sé si Alemania se podía decir que está un poquito superior pero no se veía mucho y bueno hasta el minuto 78 inclusive la jugada mía el partido que estaba para terminar 0 a 0 contame la jugada en la que todos tus compañeros dicen que te cometieron penal el penal es clarísimo yo siempre dije fue una jugada de fútbol en un partido que tanto los entrenadores como los jugadores y los árbitros pueden interpretar o tener un error en una decisión o en una jugada y bueno hasta que el árbitro dijo que que se ve claramente que yo me tiro entonces la evidencia es el ridículo y me hace dudar de su honestidad porque él está a dos metros de mi jugada se ve claramente como me tiran que no me tiro Caldera lo dijo siempre se reclamó un poquito por el árbitro hizo jugar rápido el juego siguió fue un penal más grande que el estadio olímpico de Roma y ganaron como podían como tenían que ganar no de la manera pero bueno no contra todos no íbamos a poder negar mi penal después de 30 años por lo menos debería decir mira yo en el partido no lo vi pero cuando veo la imagen ahora me doy cuenta que sí y ya está no pasa nada porque es un ser humano como los jugadores los entrenadores y se puede equivocar no pasa nada o sea o la puede haber visto de otra forma lo que pasa es que habíamos llegado con tanta sugestión a ese partido que parecía que todo lo que nos cobraba estaba como digitado, viste? El jugador se va se va el que jugó al fútbol y sabe de fútbol sabe que el delantero se tira inteligentemente en el momento justo del tackle de Sensini el árbitro lo picó picó pero se tiró de cabeza el delantero yo soy jugador y uno sabe cuando la jugada está perdida lo que tiene que hacer a ver si pica al árbitro y él picó fuiste uno de los primeros además en la protesta incluso subida de tono si, si le dije una barbaridad y bueno solamente me me amonestó será porque éramos cuatro o cinco no identificó capaz porque todos juteábamos entonces tenía que amonestar a alguien para calmar me amonestó a mí yo creo que estaba medio soberbio a la hora de dirigir también, viste? era un poquito sí, canchero o de sal entonces eso también te enervó un poquito pero sí a mí me desquité y hoy a distancia sigo escuchando lo que dice que es penal y bueno cuando me había retentido hoy dejé de retentir penando nosotros nos calentamos tanto porque fuimos a la línea que vino enseguida corriendo ahí y le dijimos usted sabe que no fue penal y él me dice sí, yo sé que no fue penal pero lo cobró el árbitro más caliente todavía entonces fuimos contra el árbitro y era una terrible discusión Bremen ¿cambiarías algo ese día si pudieras volver? no, me hubiera tirado para abajo en vez de para arriba igual de la misma manera pero para abajo arrastrándome después yo vi el partido y es que no no estuvo tan mal después con el sal cobró dentro todo bien obviamente se equivocó en algunas cosas pero creo que ese penal fue el que marcó todo a ver dentro la desgracia fue bueno porque terminó como que nos robaron el partido por eso nosotros la mentalidad la teníamos en los penales nosotros queríamos hacer el esfuerzo de empatar ese partido hacer el alargue y tratar de llegar a los penales y ahí bueno teníamos a Goico y más los ejecutores y que podíamos tener una pequeña chance de poder ganar el mundial pero en el partido nosotros sabíamos que iba a ser muy duro ¿qué te pasa en el pitazo final? porque siempre recordamos los grandes festejos los grandes momentos pero ¿cómo es que pita en el final de una final que no ganaste? mirá ¿cómo se dio ahí? como yo te digo cuando uno llega a una Copa del Mundo yo pienso que firmo llegar a la final aunque la pierda obviamente que cuando la llegás a la final no la querés perder y como se desarrolló te da impotencia porque uno a ver desde la semifinal hasta la final yo creo que mis compañeros tampoco pero en mi caso yo casi no dormí por el nerviosismo y la ansiedad de saber si vamos a ser campeones del mundo o no y cuando sabés que no lo sos es una decepción enorme porque no se juega una final de un mundial todos los días y bueno si tenés la suerte mejor una vez en tu vida y obviamente que la querés ganar en el momento en el que termina el partido hay una imagen muy paternal de Carlos Bilardo casi que ocultando las lágrimas de Diego te pone a vos adelante ¿te acordás de ese momento? sí sí, sí, sí me acuerdo me acuerdo y bueno son todas las cosas que tenía Carlos estaban todos los detalles y bueno él no quería que nuestro máximo referente y nuestro líder se viera llorando ante el mundo aunque de tiempo o después podría ser una imagen que la gente valoraría más la lágrima de Diego que otra cosa pero el sentido de competencia que con la que la veía Carlos en ese momento era no mostrar creo que él lo veía como una derrota la cara de la derrota y es lo que no quería mostrar me parece se va por ese lado está bueno que los jugadores lloren también porque quiere decir que sienten la pérdida recuerdo que yo lo estaba esperando en un corredor que iba hacia los vestuarios y cuando él bajó las escaleras venía muy triste venía llorando y entonces yo lo aburré lo abracé y le pregunté eso porque lloraba me dijo que bueno porque era el mundial que le quería regalar a la maya Yarina a lo que yo le respondí más o menos de que no era una copa del mundo lo que querían sus hijas sus hijas querían el tiempo con el mayor premio que le he podido regalar estar con ella la mayor cantidad de tiempo claro que eso le era imposible me gustaría haber perdido 4 a 0 y no con un penal así decíle algo a la gente de la República Argentina que debe haber sufrido y bastante esta tarde que yo quería yo quería salir primero lamento mucho haber salido segundo de todas maneras estoy orgulloso de ser capitán de esta selección ¡Argentina! 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 ¿Recordás el festejo? ese recibimiento y el balcón en la Casa Rosada para un subcampeón que quedó en la memoria bueno por ejemplo nosotros veníamos muertos anímicamente porque ese día viajamos enseguida después del partido vamos a cambiarnos firmamos el aeropuerto y nos vinimos así que veníamos en el avión destruidos y cuando estamos llegando el avión da la vuelta en el 6A y el piloto dice a tu izquierda los festejos del pueblo argentino bueno era un hormiguero la Richeri y ahí la gente empezó a cantar y es como que nos levantó el ánimo a mí fue una emoción en sentido personal satisfacción de haber logrado algo importante pero en ese momento sinceramente nos caían las lágrimas de ver de ver la plaza de Mayo llena que muy pocas veces se ve y por un por el fútbol digamos por lo que había dado ese equipo yo creo que sentí emoción alegría satisfacción y orgullo de haberle podido darle a la gente esa alegría que quería en ese momento no esperábamos el recibimiento muchos dicen que tardamos tres horas para mí fueron como cinco que tardamos de seis a la casa de gobierno salía la gente a la calle no lo podíamos creer el recibimiento y salir al balcón era como muy fuerte es un lugar muy emblemático para lo que es nuestro país creo que nosotros bajábamos como segundo y cuando fuimos nos trataron como primero entonces fue una sensación hermosa fue una sensación que nunca me había pasado y obviamente no creo que me pase más no pensamos que hubiera tanta gente como tal vez más que la primera y bueno estar en un lugar tan representativo dentro de la historia de nuestro país de todas las cosas que nos pasaron y nos siguen pasando ver todo ese mundo de gente tuvo también su significado muy particular repasando y mirando la historia si hoy lo tuvieras a Carlos delante y mirás al Mundial 90 ¿qué mensaje le dejarías? ¿a Bilardo? sí no le diría gracias gracias porque fue el hacedor de la posibilidad de que yo juegue un Mundial porque a lo mejor vio en mí algo desde lo táctico desde el trabajo desde las ganas que uno puede poner y me dio esa ilusión que tuve siempre desde chico cuando empecé a jugar el fútbol de algún día jugar un Mundial agradecimiento agradecimiento total gracias por fijarse en mí gracias por seguirme desde la época de Dálmine de seguir insistiendo conmigo para que integre la selección cuando pise primera que fue cuando estuve en Mandillú gracias por por enseñarme vos te das cuenta que los técnicos de los técnicos de la selección tienen que ser obsesivos como lo era él tienen que ser tienen que tener el perfil de él por eso es que logró el 86 y por eso es que jugamos a la final nosotros en el 90 así es todo agradecimiento y la suerte de haberlo tenido a él porque es un gran estratega y era un adelantado en ese tiempo Carlos a ver un entrenador que juega dos finales mundiales seguidas creo que eso hay que ponerlo en un cuadro porque vamos a ver ojalá ojalá se pueda repetir pero va a estar difícil en este caso Bilardo jugó las dos finales tiene muchísimo mérito el principal responsable lo felicitaría porque unió un grupo sensacional y ser campeón del mundo ser campeón del mundo un técnico quiere decir que tiene muchas cosas valorables yo a Carlos la verdad para mí es el mejor técnico pero en ese momento lo felicitaría después del partido porque hizo lo imposible como para que todos nosotros podamos jugar dos finales uno aprendió al amor que nosotros le teníamos a la camiseta argentina y eso nos inculcó Carlos el sentido de pertenencia que nosotros tenemos porque seguimos teniendo hoy en día hacia la camiseta de la selección argentina es muy grande unas inmensas gracias de haberlo conocido de haberlo tenido no solo como entrenador sino como ese padre futbolístico porque esto y con respeto por los demás entrenadores que tuve fueron años de selección que es totalmente distinto porque nos inculcó valores de la vida el haberme transmitido el valor de pertenencia el valor de la camiseta el valor de lo que significaba tener esa camiseta y defender esos colores 30 años después lo puedo comprobar porque él decía que la gloria que te daba la camiseta de la Argentina no la comproba ningún dinero del mundo y 30 años después aunque en ese momento lo entendía hoy puedo decir que Bilardo tenía más razón que nunca porque todo el afecto y todas las cosas que uno sigue recogiendo por ese acontecimiento tan importante o por varios acontecimientos que me ha tocado vivir con la selección argentina la verdad que es impagable que me ha tocado ¡Gracias! ¡Gracias!